Cruz Roja está formada por personas voluntarias como tú, que dan alguna de las respuestas que la institución tiene prevista para las personas en situación de vulnerabilidad, a través de acciones que nos invitan a ser mejores, logrando un compromiso para la mejora de la sociedad. Cada cuatro años se renuevan nuestros órganos de gobierno. Para ello se convocan elecciones y creemos que tú tienes mucho que decir. ¿Conoces los beneficios que aportan y el papel que tienen los órganos de gobierno? Cada asamblea cuenta con un comité formado por personas voluntarias y o socias encargadas de dinamizar la vida institucional de Cruz Roja. La suma de todas estas acciones son de vital importancia, ya que fortalecen la institución y tienen un impacto directo en la mejora de la sociedad. ¿Quieres saber cómo participar en el proceso electoral? Si quieres presentarte como candidato o candidata, debes ser mayor de 18 años, estar en el censo electoral y no mantener ninguna relación laboral con Cruz Roja. Si quieres ejercer el derecho a voto como voluntario o voluntaria, socio o socia de Cruz Roja, debes ser mayor de 16 años a la fecha de la votación y estar inscrito en el Registro Central de Miembros al menos 12 meses antes de la convocatoria de elecciones. El siguiente y último paso antes de las elecciones es publicar el censo electoral definitivo y el listado de candidaturas. Recuerda la importancia de revisarlos si quieres participar en el proceso. Y finalmente, a votar. ¿Sabes quién forma los comités locales comarcales? Presidencia, vicepresidencia, ocho vocales elegidos y una persona de Cruz Roja Juventud. Un equipo de vital importancia en el día a día de la Asamblea. Ahora es tu oportunidad. Toma la iniciativa. Toma la iniciativa.